Se olvidó de todos mis detalles De cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé ¿Y por qué llegó la cumbia y llegó el sabor? ¡Eso! Y cómo poder olvidarla Si otros besos no saben igual Sus caricias son inigualables Y sus ojos no tienen rival Y cómo poder olvidarla Si es la dueña de mi corazón Si yo a ella le entregaba todo Y de repente se olvidó Se olvidó de los bellos momentos Que vivimos y hoy en los recuerdos Todo eso quedó Se olvidó de todos mis detalles De cuando la visitaba en las tardes Y se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis besitos Que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata Que yo le llevé Se olvidó de su perro pelle Y de ese requiero avanzado La copia Baila, baila, baila Se olvidó de los bellos momentos Se olvidó de los bellos momentos Todo eso quedó Se olvidó de todos mis detalles De cuando la visitaba en las tardes Y se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis detalles Se olvidó de todos mis besitos Que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata Que yo le llevé Se olvidó Se olvidó De su perro pelle Y nos vamos con más Ahora cumbia sabrosona ¡Eso! Y baila, baila, baila De reguino a cuers ahora cumbia ¡Eso es!